Hola amigos, soy Dani Martínez, o sea, este de aquí soy yo, porque antes de ir al pelo, bueno, soy yo, da igual. 17 de octubre es una bonita fecha, a mí me gusta mucho, dirás, ¿por qué? Hay una selección que se llama Adabi, que ayuda a niños, y a la que hay que ayudar nosotros, porque van a necesitar un poquito de dinero, y ese eurito que tienes ahí, que lo vas a tirar, porque lo vas a tirar, ve al evento que organiza el 17 de octubre en el Toralín y ayuda a Adabi. Yo, si puedo, voy a ir, como no vayas tú, pasaré lista. Ayuda, Adabi.